Y ahora seguimos así. También, y como es tradicional, sobre el cierre del año, ese Instituto de Florida Oeste organizó la jornada denominada The Tribus, donde los chicos interpretaron distintas coreografías. Nuestro programa quiere aprovechar para saludar a la alumna Cielo Magalí Otone, que egresó con la promoción 2016. Besitos a nuestras sobrinas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.